Domingo, vigésimo segundo del tiempo ordinario. Modo primero. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Modo segundo. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrudo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti. Mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está unida a ti, y a la sombra de tus alas canto con júbilo.